como anda pariente ya nos mostraron pues pariente el resultado de la última encuesta pero antes te muestro cómo estaba hace una semana este el más estaba 34% este mes a 28 y camacho con 14 casi pero ahora mira oye el 11 de octubre este camachito ha bajado a 10.7 mesas ha ido a 24.5% pariente y este lucho mira se ha ido a 32.4 es increíble antes el más estaba ganando en 5 departamentos de todo bolivia y ahora en esta nueva encuesta pariente ya está ganando en 6 mira cómo se muestra aquí en el vídeo en 6 departamentos y en 2 departamentos está ganando mesa y camacho con apenas con el 30% de que está ganando aquí en santa cruz será pues que le creemos pariente que opinas vos a muchos dicen que si se van a segunda vuelta quedaría así o sea entre carlos mesa y lucho arce ganaría carlos mesa con el 41.4% es decir que si los votos de camacho se irían para mesa ganarían con este resultado dejándolo al más en segundo lugar y ganando carlos mesa pero quiero que vos me digas pariente tu opinión escribirme acá en los comentarios qué opinas de esta última encuesta de sismori con unitel hombre a da para desconfiar o no escribí en los comentarios a quién está apoyando pariente ya no te olvides de suscribirte pues choco y nos vemos en el otro vídeo chau 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 Gracias por ver el video.